Farmacéutica Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas Ay, qué pena que le da si se hace tirar Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas Ay, qué pena que le da, pero es mentira Quieren millones, 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 millones Millones, 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 millones Millones de almas en su inmensa cuenta Millones de casas sobre las que él va Soy chilena y mi padre, mi madre, mis hermanos Nacieron en la Patagonia chilena Entonces cuando me dicen que por producir energía Van a destruir estos bosques vírgenes Que todavía tienen flora y fauna originaria Se me altera todo, entonces digo no, yo tengo que venir a apoyar Porque en este momento en todas las grandes capitales del mundo Se están manifestando los chilenos Haciendo conciencia sobre un pensamiento planetario Fíjate que la Patagonia chilena es donde Es la segunda reserva a nivel mundial de agua dulce Entonces los intereses que hay ahí son muy fuertes Y nuestro presidente, o sea el presidente que tienen los chilenos ahora Porque yo estoy acá, tiene intereses económicos al construir estas represas Bueno, primero te digo, en Chile en este momento se están manifestando Ni las convocatorias políticas han tenido la convocatoria que ha tenido este movimiento Es similar, yo personalmente lo asocio al 15M español O sea, la juventud está indignadísima porque es una falta de respeto al patrimonio Al patrimonio tangible e intangible Porque piensa tú, cuando se hace una represa Quedan sumergidos pueblos indígenas En Chile tenemos muy poca población indígena Que practican y viven en base a sus creencias Entonces que se altere, no solamente, digamos, el ecosistema Sino usos y costumbres Siento que es un motivo para que yo esté acá manifestándome Y haciendo conciencia porque acá en México nos pasa lo mismo Construyen, alteran el ecosistema Y ni cuenta nos damos, ni enterados estamos Y le damos de ganar a unos pocos Porque aquí en Chile te están diciendo Ay, que pongan estos conductores de electricidad, ¿no? Te van a bajar el consumo de la luz, mentira No, tú no vas a pagar menos de luz Manifestarnos en contra de este gran proyecto Que es el proyecto de Hidro Aysén Que es una construcción de 5 mega represas en la Patagonia de Chile Una de las segundas reservas más grandes de agua dulce en todo el planeta Y bueno, la segunda parte del proyecto que todavía no se aprueba Que es todo el tema de cómo van a transportar esa energía Desde el sur de Chile hasta la zona central y zona norte ¿Vale? Que es toda la línea de tendido Y torres de alta tensión de más de 2.000 kilómetros de envergadura en todo nuestro país La verdad es que Es un poco el descontento contra nuestras autoridades Y decir, bueno, o sea No tenemos una política medioambiental clara en nuestro país No tenemos conciencia de política medioambiental a largo plazo ¿Vale? Siempre lo hacemos como a corto plazo Estas medidas, por ejemplo, son de que De aquí a 10 años, si no hacemos este megaproyecto Vamos a quedarnos sin luz en todo Chile Cosas que se han hecho estudios por parte de otras fundaciones De otras universidades dentro de nuestro país Que nos dicen a los ciudadanos normales Digamos que no tenemos acceso a toda esta información Que realmente eso no es verdad Que el crecimiento que vamos a tener no es como el que dicen Y que si es que no se hace esto Es como una Una, como terapia de miedo Si no hacemos esto nos vamos a quedar oscuras Entonces, bueno, es un poco eso Queremos exigir Que se hagan, que se constituyan en Chile Instancias de evaluación En este caso, evaluación ambiental Que realmente esté conformada por gente Que sea experta en la materia Porque, por ejemplo, en este caso en particular La gente que evaluó este proyecto Son seremis, es decir, gobernadores Que trabajan para el gobierno Que están en la zona de Aysén En la zona donde se van a hacer estos proyectos Entonces hay muchas cosas extrañas Que como ciudadanos decimos Oye, o sea, esto no puede ser El hermano de nuestra primera dama Es parte del colectivo de Aysén Entonces un poco como ciudadanos Estamos buscando respuestas por parte del gobierno Y decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, que esto no se transforme en un tema político En un tema financiero De grandes empresas que van a nuestro país A enriquecerse al final Y decir, bueno, esto creo que es más importante Es nuestro mundo Es lo que le vamos a dejar a los demás Y tal vez no queremos ver a Chile Cuando se saquen las fotos satelitales Como una gran guitarra eléctrica Una cicatriz gigante en el planeta Que vamos a estar generando Se van a hacer cinco Son cinco mega represas el proyecto, ¿vale? Mega represas quiere decir que son Con una capacidad mucho más grande Que las represas normales que se han construido Allá en nuestro país ¿Qué es lo que se busca con estas cinco mega represas? Abastecer toda la zona central Toda la zona industrial, digamos, de nuestro país Y la zona minera Que está en el norte Entonces directamente toda esta energía No es para abastecer al país en general No es para abastecer a las personas normales Es para abastecer a la zona industrial Tenemos otras formas en Chile Otras energías renovables no convencionales Que podemos estar usando Como es la energía eólica En el norte del país Tenemos un gran desierto Que si bien el impacto ecológico y medioambiental También es alto No es tanto como destruir la Patagonia ¿Vale? Tenemos también todo el mar O sea, nuestro país está de norte a sur Levitando con el mar Entonces un poco Empezar a pensar como gobierno Como país Nosotros Como nuevas generaciones ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, por ejemplo nosotros Arquitectos Ingenieros No sé O sea, empezar a proponer Nuevas ideas Para que el gobierno que está hoy Y los gobiernos que nos sigan Nos apoyen y nos den como una ventana De que Chile No quiere ser una copia de países desarrollados Por ejemplo, como en Europa Como acá Queremos ser un país Que se caracterice por tener Nuestras propias cosas Por tener identidad De país Y que no signifique Que el Producto Interno Bruto Crezca Eso no vaya de la mano Con que tengamos que destruir Todo lo que tenemos en Chile Bueno, mira Yo creo que desde hace muchos años No se hacían manifestaciones en Chile Tan masivas Porque yo creo que esta cuestión Tiene un trasfondo mucho más Ecologista que político Tiene un trasfondo político también Pero creo que en estos momentos Lo que más nos está moviendo A todos los seres humanos Es salvar a la naturaleza Y creo que una manera De manifestarnos contra eso No es nada más Hacer una política partidaria Sino informar a la gente Que sepan Que la cuestión ecologista Nos ataña a todos El que destruya la Patagonia Implica Que nos quedemos sin agua Y nos quedemos sin agua Para todo el mundo Porque ahí están los glaciares Es un abasto natural inmenso Y nosotros como chilenos Que vivimos en el extranjero Aunque también somos mexicanos La mayoría No podemos quedarnos Ajenos a eso No podemos quedarnos Aunque vivamos lejos Tenemos que considerar Que todo daño a la ecología Sea en Chile Sea en Centroamérica En México En Europa Hay que defenderlo ¿Qué vamos a hacer? Mira Como chilenos Que estamos en México Queremos seguir haciendo Otras manifestaciones A lo mejor en el Zócalo O en algún lugar Por ejemplo En alguna escuela Que tenga el nombre de Chile República de Chile O de Gabriela Mitral O Neruda Y sobre todo Queremos ver Si en la UNAM Nos dan chance De hacer algún evento masivo Pero sobre todo Que sea informativo Porque la gente Mucha gente Ni siquiera sabe Dónde está Chile Entonces que la gente Conozca qué es lo que está pasando No queremos un apoyo Nada más porque sí Sino que la gente se entere Tenemos un grupo en Facebook Que es el colectivo Mexicano-Chileno Con traidor Aysén Es un grupo abierto A todas las personas Que quieran acompañarnos en esto La idea nosotros Acá en México Es empezar a juntar Con más gente Empezar a hacer más actividades Tal vez hacer más manifestaciones Del tipo como Artístico-cultural Para ir informando a la gente De una forma más interactiva Empezar a hacer foros informativos Por ejemplo En instancias como la UNAM Hacer de repente Instalaciones Hacer protestas Pero de una forma Obviamente pacífica Pero que generen un impacto mayor En la gente Que va justamente Caminando O pasando por la calle Ellos gobernaron El pasado La rutina La energía No gobernarán El futuro Ellos gobernaron El pasado La rutina La energía No gobernarán El futuro No gobernarán No gobernarán El presente El futuro Tienen millones 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 De al mar De represa De represa En la tierra No gobernarán No gobernarán No gobernarán El futuro Gracias.